En el video de la unidad 4 se hará énfasis en los medios IP. Bienvenidos. La transmisión IP, donde las innovaciones tecnológicas están enlazando las tecnologías de la telefonía tradicional con las redes IP avanzadas. El protocolo ENUM consiste en establecer una correspondencia de ciertas partes o todo el plan de numeración de las telecomunicaciones públicas internacionales. Las redes IP pueden utilizar los mismos recursos de transporte de capas inferiores subyacentes, es decir, los pares de cables metálicos trenzados, cables, los inalámbricos, fibra óptica y el satélite. La evolución de las redes IP puede financiarse mediante la instalación de conmutadores de paquetes basados en IP que puedan conectarse mediante los recursos de transporte existentes. Se tomará como un ejemplo el monitoreo de cámaras mediante el protocolo IP. El primer programa que se va a descargar es Hamachi. Para ello, iniciamos el proceso de descarga en la página LogMe. Se realiza la instalación de Hamachi. Cogemos el idioma, en este caso español. Seguimos el asistente de instalación. Una vez instalado Hamachi, se va a comenzar a hacer la configuración del mismo. Vamos a darle en el botón encender. En esta zona se va a crear una nueva red. Para el caso de los otros equipos que van a ingresar a este equipo servidor, debe darse en la opción Unir a una red existente. Se coloca el nombre de la red. Y le damos el clic en el botón crear. Se puede identificar que ya tengo mi servidor creado en Hamachi. Ahora, se procede a descargar el programa Webcam XP. Se realiza la instalación. Y se sigue el asistente de instalación. Este es el programa de configuración de las cámaras. Como podemos observar, en la parte derecha encontramos cuántas cámaras podemos instalar, podemos monitorear. Hay que tener en cuenta que este software es free. Aquí, por consiguiente, solo se podrán configurar cuatro cámaras. Cuando se tenga la licencia del software, podamos instalar cuántas cámaras se hayan adquirido en la misma. Acá se escriben los botones para hacer movimiento de las cámaras. Acá para capturar imágenes o hacer grabación de video. En la siguiente pestaña, se realiza la configuración de tiempo. Y en el calendario, se establecen los días en que se va a hacer el monitoreo de las cámaras. Para este caso, vamos a activar todos los días. Que capture una fotografía o que comience con un video. Entonces, en este caso, vamos a darle capturar fotografías. Los recursos, todos los recursos, se activa la opción de calendario. En la opción de la galería, vamos a establecer que cada 15 segundos haga la toma de las fotografías. Se activa este botón y vamos a hacer la configuración de la cámara. Vamos a agregar, en este caso, el recurso. Una vez configuradas las opciones anteriores, se pasa a realizar la activación de la cámara. Seleccionamos la primera opción. Y básicamente, aquí estamos haciendo la conexión de la cámara a visualizar los registros que en este momento la cámara ha tomado. Ahora, se procede a hacer una conexión IP. Para ello, en la parte inferior, se observa que está el protocolo HTTP online. Damos clic. Y de esta manera, podemos hacer el monitoreo en la web. Simplemente, cuando nuestros invitados accedan o se conecten al servidor que se ha instalado, ellos digitarán la opción, en este caso, de la conexión mediante el puerto 8080, es decir, el puerto de internet.